Desde Cariñena, Chunda Aragonesista ha reclamado al gobierno de Aragón una apuesta decidida por el sector del vino. Según el presidente de los nacionalistas, José Luis Soro, los bodegueros de Aragón podrían ganar más terreno en el mercado exterior con el respaldo de las instituciones. Han sido los productores que han arriesgado, que se han unido en cooperativas, que se han unido en empresas, y el gobierno de Aragón muchas veces lo que hace es apuntarse el tanto. El gobierno de Aragón, en materia de internacionalización, que es básico para muchos sectores aragoneses, pero muy especialmente para el agroalimentario, específicamente para el sector del vino, tiene un apoyo decidido económico.